Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en la entrevista de Voces en Contacto. En esta ocasión nos acompaña María Pacas, habitante de Guazapa y forma parte del Comité de Mujeres Ciclistas del municipio, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, María? Pues gracias y muy contenta de estar compartiendo los micrófonos con ustedes. Es un placer también venir a compartir el premio que como mujeres ciclistas de Guazapa obtuvimos. Muchas gracias, bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Jesús López, coordinador del programa Sin Bicicleta No Hay Planeta, que promueve el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias también por la invitación. Bueno, y esta ocasión es muy especial tenerlos acá a ambos y principalmente porque queremos hablar de algo bien importante que ha ocurrido en nuestro país y es que el municipio de Guazapa fue elegido como parte de las ciudades transformadoras. Así que les felicitamos, nos alegramos y vamos a hablar sobre eso, de cómo es este premio, en qué consiste y todo lo que hicieron durante todo este tiempo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos dan para poder dirigirnos a la población y explicarles. Esa es una buena noticia, una gran noticia. Nosotros como CESTA, con el programa Sin Bicicleta No Hay Planeta, hemos venido trabajando en diferentes municipios, particularmente en Guazapa. Desde el año 2015 llegamos y propusimos a la municipalidad el programa de promoción del uso de la bicicleta, que tiene nombre Sin Bicicleta No Hay Planeta. Desde entonces comenzamos a trabajar con la municipalidad, con diferentes centros educativos, con grupos de mujeres, jóvenes, etc. Y comenzamos a impartir cursos de reparación de bicicleta, educación vial a los centros educativos, diferentes pedaleadas. Otorgamos, después de los cursos de reparación de bicicleta, otorgamos talleres de bicicleta, es decir, establecimos talleres de personas que quisieran tener algo como un emprendimiento. Y eso lo hicimos, lo hemos hecho en diferentes partes del país. Este año nos contactaron de Ciudad Transformadoras y nos pidieron que mandáramos información en lo que consistía la campaña. Mandamos información de qué es lo que estamos haciendo, los diferentes municipios. Y es así como de los 10 municipios en los que estamos, fueron definiendo el municipio que iba un poco más adelantado. Lo primero que se hizo fue en qué municipio hay ordenanzas aprobadas. En este caso tenemos cinco municipios que han aprobado la ordenanza de la bicicleta. Tenemos el Puerto de la Libertad, San Pedro Mazaguat, San Bartolomé Perulapía, El Paginal y Guazapa. Además, Guazapa tenía otras peculiaridades. En ese momento estábamos dando un curso de reparación solo para mujeres y había comenzado a funcionar un comité de mujeres ciclistas en Guazapa. Y así es como se eligió Guazapa. Guazapa entró dentro de las 60 iniciativas a nivel internacional. De esas 60 iniciativas, Ciudad Transformadoras tiene un pool de evaluadores. Algunas personas con estudios de maestría y cosas por el estilo que evaluaron y determinaron a 12. Entre esas 12 quedó Guazapa. 12 en cuatro temas diferentes. Alimentación, un tema, vivienda, otro tema, agua, otro tema y energía. En el caso del programa en Guazapa entró como energía. Competíamos o competimos con dos instituciones más, dos iniciativas más. Una iniciativa en Valencia, que era también de bicicleta, y la otra iniciativa de Gaza Palestina. Pero ellos estaban promoviendo la transformación energética, el uso de la energía solar. Pero también era un grupo de mujeres. Y eso duró, la competencia entró después de que los evaluadores determinaron quiénes eran los finalistas. Fue una votación internacional desde el 6 de octubre al 6 de noviembre. Y hoy, recién el 9, el viernes 9 de diciembre, fue dado a conocer los cuatro ganadores. Uno por categoría. En el caso de nosotros, como Guazapa, ganamos en la categoría de energía. Guazapa ganó el primer lugar a nivel internacional. O sea, es un reconocimiento, no es económico, pero sí es un reconocimiento internacional. Bueno, muy bien. Ya vamos a ampliar todavía aún más sobre ese tema tan importante. Pero me gustaría, María, que nos comentara cómo ustedes y el Comité de Mujeres Ciclistas pasó a ser parte también de esa participación en este concurso. Bueno, nosotras iniciamos un taller de bicicleta en el cual aprendimos a repararla. Es así como nosotras llegamos a través de la unidad de la mujer de Guazapa, ¿verdad? La alcaldía de Guazapa. Y Sexta, pues, llegó a promovernos que el aprendizaje, ¿verdad? A raíz de eso, nosotras conocimos Sexta y fuimos trabajando los talleres. Nos graduamos desde marzo del 2019. Iniciamos como tallerista, ¿verdad? Aprender el aprendizaje. Luego, en septiembre, nos graduamos y seguimos, pues, siempre reuniéndonos con Sexta, la red de talleres que existe. Y como luego, pues, que don Jesús, ¿verdad?, nos motiva y nos dice que viene este proyecto de Ciudades Transformadoras. Nosotras, como mujeres, empoderadas, por supuesto, ¿verdad?, porque la bicicleta para nosotras es un símbolo de libertad. Y nos empoderamos en el tema de las bicicletas. Iniciamos nosotras a que le dijimos a él que sí, ¿verdad? Asumimos un reto como mujeres, porque era un reto que como mujeres teníamos. Más sin embargo, llegamos, trabajamos, ¿verdad?, y llegamos a la competencia, trabajándolo a través de los centros educativos, con el apoyo de Sexta Siempre y también de la alcaldía municipal, que siempre hemos trabajado, hemos hecho el trabajo articulado, por supuesto. Luego, pues, que vamos a, trabajamos incansablemente pidiéndole el voto a todo mundo que encontramos por las calles, haciendo pedaleadas. Y es así como nosotras llegamos al final del concurso, ¿verdad?, que es Ciudades Transformadoras. Y también adquirimos, pues, el premio que para nosotras como mujeres ciclistas de Guasapa, representando a la mujer más que todo. Y quizás es un motivo de que las mujeres podemos hacer y podemos lograrlo. Y es así como también representamos al municipio. Le damos el galardón al municipio. Luego, pues, representando al país entero a nivel mundial. Que para nosotras el simple hecho de participar, si no hubiésemos ganado, estábamos conscientes, ¿verdad?, porque estábamos compitiendo con países bien desarrollados. Más sin embargo, no hay lucha que una no se proponga que no se pueda lograr, ¿verdad? Porque lo importante en esto es la seguridad, la seguridad propia, ¿verdad?, que vamos a seguir. El empoderamiento de que como mujeres podemos salir adelante, no solo con otros temas que son diseñados para las mujeres. Más sin embargo, el tema de la bicicleta es muy importante. O sea, el tema de la bicicleta es muy importante. Y eso, la bicicleta nos ha llevado lejos. Y esperamos seguir trabajando por ella. Precisamente eso, María, preguntarle. ¿Cómo ustedes decidieron, antes de saber del concurso y quizás antes de conocer de Cesta, cómo trabajar en talleres de bicicletas o algo relacionado con la bicicleta? O sea, no otro tipo de emprendimiento, sino la bicicleta. Sí, bien importante. La verdad es que, vuelvo y le digo, son retos que la vida te pone. Entonces, para mí, como mujer, ¿verdad?, era un reto el aprendizaje. Me llamaba la atención cómo desarmar una bicicleta y cómo volver a armar. Tiene tantas piezas. Y como decimos que estos trabajos normalmente están diseñados para hombres. Pero diseñados para hombres lo vean así las personas que no tienen una desconstrucción. ¿Verdad?, porque viene desde la desconstrucción, ¿verdad?, el patriarcado. Entonces, cuando nosotras como mujeres asumimos esa responsabilidad, para mí fue gratificante llegar y decir, llega a Cesta y propone que mujeres aprendamos a reparar bicicletas. Yo me sumo a ella. Yo me sumo a ella. Entonces, fue bien bonito el aprendizaje, ¿verdad? Y ¿por qué no de panadería? Porque de panadería cualquier mujer puede aprender. Pero reparar bicicletas no cualquiera se... Es un reto. Es un reto que tenemos. Pero yo luego digo, sí, voy a aprender y puedo. Llegamos 10 mujeres y solo nos quedamos 6. Las mujeres valientes nos quedamos bonitos. Y nunca pensé llegar hasta donde estoy. A través del conocimiento nunca pensé llegar hasta ciudades transformadoras. Y que es muy importante. Eso me hace sentirme segura y también motivos para seguir trabajando. Primero, por la igualdad y la equidad de género. Que eso es lo que se busca hoy en día. Y que no solo los hombres pueden hacer trabajos de mecánica. Es importante tener seguridad propia para poder someterse a un tipo de taller. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es cuando nosotras nos plantamos y decimos, si yo soy mujer, pero tengo la capacidad de un hombre también. Y es ahí como rompemos nosotros los estereotipos que sí las mujeres podemos. Y la bicicleta, el aprender a andar en bicicleta, me siento mujer más empoderada, más segura de mí misma. Y quizás con la libertad de poder motivar a más mujeres a que aprendan. Porque el reto de nosotras las mujeres es no aprender a decir no. Es decir sí y si se puede. Muy bien. Jesús, con base a lo que nos ha dicho María, desde CESTA y desde el programa que usted coordina, ¿cómo dan el apoyo hacia las mujeres? Bueno, CESTA tiene una política de género en donde deliberadamente, dice la política, nosotros debemos de buscar apoyar a la mujer, a las personas con discapacidad, a las personas vulnerables. Y entonces nosotros promovemos, digamos, en diferentes comunidades, en diferentes espacios donde trabajamos, a la mujer, a las personas con discapacitadas, a los más vulnerables. Nos dedicamos a hacer precisamente ese tipo de trabajo. Cuando llegamos a Guazapa, hemos dado dos cursos para mujeres. En San Marcos también hemos dado dos. En el Paginal dimos otro. Entonces es parte de la labor institucional que nosotros tenemos de apoyar el desarrollo y el trabajo con las mujeres. Después de capacitar en reparación, visitamos a las diferentes mujeres para ver dónde vamos a establecer talleres. Y es así como les apoyamos a establecer talleres de reparación de bicicletas. Y ahora respecto, vamos a ir combinando, ¿verdad? Sí. Lo que se hace también con este galardón que has recibido. ¿Cómo fue la reacción de CESTA, el equipo de CESTA, al darse cuenta que habían resultado ganadores? Fíjese de que, bueno, la dinámica, digamos, de Ciudades Transformadoras es que no informan, sino que ellos dicen desde el inicio, vamos a informar a quienes ganen el 9 de diciembre. No le dijeron a ninguna de las dos iniciativas quién era primer lugar, segundo, tercero, sino que todos nos dimos cuenta el 9. Nosotros como CESTA habíamos convocado a las redes de talleres porque hay alrededor de 50 talleres que hemos apoyado a nivel nacional. Ahí estaban las compañeras de WhatsApp. Invitamos a la municipalidad, llegó la municipalidad y nosotros como CESTA. Fue un momento, digamos, muy emocionante cuando primero dieron a conocer la iniciativa de agua, después de alimentos y la iniciativa de energía fue la tercera que dieron a conocer. Ahí nos dimos cuenta, fue una alegría, digamos, fue emocionante, toda la gente feliz, contenta, porque se había hecho bastante trabajo visitando diferentes centros educativos, todos los contactos que teníamos, a todas las personas, nos sirvió, digamos, para explicarle a la población que CESTA estaba trabajando, por ejemplo, en WhatsApp, que estábamos trabajando con mujeres, que estábamos trabajando con la alcaldía, que la alcaldía había establecido una calle en donde ha puesto rotulación para la circulación de bicicleta, diferentes actividades que estábamos realizando. Se mira más gente usando la bicicleta en WhatsApp que antes, o sea, ha servido para dinamizar, digamos, también el proyecto de la bicicleta en WhatsApp. Otras instituciones se sumaron al esfuerzo, nos estuvieron apoyando. Entonces, ha sido una cosa muy interesante. La perspectiva o el eslogan, digamos, que tiene Ciudades Transformadoras es soluciones locales para problemas globales. Entonces, es muy interesante. Sí. Porque la bicicleta en países europeos, digamos, se usa bastante, pero en países centroamericanos es muy poco. Entonces, es una solución que puede verse, que puede servir y replicarse en otras localidades de aquí de El Salvador o a nivel de Centroamérica. Y en el caso de ustedes, María, ¿cuál fue la reacción que pensaron, que dijeron, o sea, por todo el trabajo que habían realizado durante todo este tiempo? La verdad es que es muy importante. Muy, muy, muy emocionadas la reacción. Bueno, se puede llorar hasta de alegría, ¿verdad? Así es. A mí me pasó eso. Yo estuve, pues, súper nerviosa. Y cuando dicen, WhatsApp, agana, para nosotras es muy importante, porque es un reto más en la vida. Y pensar de que venimos desde el 2019 aprendiendo a reparar bicicletas y aprendiendo a andar en bicicleta, porque a mis 51 años aprendí a andar en bicicleta. Me costó muchísimo. Podía repararlas, pero no podía manejarlas. Más sin embargo, me puse ese reto también y lo logré. El simple hecho de andar pidiendo votos en los centros educativos, contactando a personas en los Estados Unidos, en todo eso. Entonces, consideraba yo que valía la pena que nos entreganáramos. Y nosotras le decíamos a don Jesús, don Jesús, usted ya sabe, no nos quiere decir. Lo cuestionamos, porque era una tensión que teníamos nosotras, ¿verdad? Más sin embargo, cuando vemos que Palestina es una ciudad bien desarrollada, vemos a España, Valencia, España, otra ciudad bien desarrollada, y vemos a nuestro país, en nuestro país tenemos otras culturas, no cuidamos el medio ambiente. O sea, eso es como importante, ¿verdad? Porque la bicicleta te sirve para cuidar el medio ambiente, para cuidar la salud, para cuidar la economía, no genera humo. O sea, la bicicleta es como una herramienta digna de usar, pues. Entonces, y llegar a ciudades transformadoras y llevarse al primer lugar es una emoción inexplicable, no tiene fin aquella sensación de seguridad. Para nosotras fue muy bonito, agradecida siempre con cesta, porque siempre está de la mano con las mujeres. Y eso es importante, que hombres como ellos, más que todo, están siempre de la mano. Y luchar por este logro, entre todos, fue un equipo, ¿verdad? Que hicimos, o sea, muy valioso, muy importante. Jesús, ¿representa esto una esperanza para cesta, para el programa, para el apoyo hacia las mujeres, la labor que realizan ellas? Es decir, para nosotros, haber ganado ese premio, focaliza a El Salvador, a Guasapa, pero a El Salvador, donde es posible hacer las cosas diferentes, hacer cosas buenas, hacer cosas nuevas, romper cualquier paradigma. Porque normalmente hay muchos concursos en bicicleta, donde son ciclistas hombres los que ganan, principalmente competencias, ¿verdad? El reconocimiento normalmente se le da siempre a los hombres, pero hoy era un grupo de mujeres la que estaba liderando, digamos, lo del premio. Y nosotros como CESI, la alcaldía, estábamos apoyando, ¿verdad? Si bien es cierto, entran dentro de un programa institucional nuestro, pero era la historia que se contaba, que se cuenta, es de las compañeras, es de las mujeres. Cómo ellas están avanzando, cómo estaban trabajando, cómo estaban rompiendo paradigmas, cómo se están esforzando. Y entonces eso impacta, ¿verdad? Para Ciudades Transformadoras fue una cosa interesante que un grupo de mujeres estuviera liderando este esfuerzo, principalmente en el tema de bicicleta. Porque hay en otros temas, en temas de agricultura, de agua, o diferentes tipos de esfuerzo. Pero un tema de bicicleta liderado por mujeres es una cosa que llamaba la atención. De hecho, ¿verdad?, teníamos nosotros la opción de presentar también en otro municipio personas con discapacidad. Porque en San Luis Talpa, ahí lo que hay más son personas con discapacidad promoviendo los talleres de bicicleta, por ejemplo. Pero en este caso en Guazapa eran mujeres. Entonces, para nosotros ha sido muy bien, ¿verdad?, ubicar el programa Sin Bicicleta en el Planeta, ubicar a Guazapa, ubicar en El Salvador, donde las cosas pueden ser diferentes. María, ya como lo mencionaba Jesús, este concurso o esto en lo que ustedes participan es un tema de mujeres y de historia de vida. Me gustaría que nos compartiera un poco cómo es su historia, cómo es que llegó, o cómo ha sido este proceso en el que usted está en este momento. El proceso es largo, la historia también, porque he pasado por muchos procesos, los cuales los he podido superar. Por lo menos el haber sido operada por sospechas de cáncer de mamá. O sea, es algo que cualquier mujer se rinde. Más sin embargo, a mí eso me hizo hacerme más fuerte y no desmayar. Siempre con la seguridad de que los retos tengo que lograrlos. Y me lo propongo y lo logro. Siempre digo, yo no me voy a rendir. Y el proceso, el utilizar la bicicleta, me llena de fortaleza, porque puedo liberar penas cuando salgo a pedalear, sudo. Y eso me sirve, porque llego cansada y me relajo. Entonces, eso me sirve. La verdad es que a mis 51 años, me siento orgullosa de lo que he logrado. Mis hijos saben que me gusta andar en bicicleta y ahora me apoyan. Al inicio yo me decía, mamá, usted no va a aprender a reparar bicicleta. Pero me satisface más cuando ellos me dicen, mamá, ¿y esta pieza cómo va? Entonces, eso me hace más seguir adelante, a luchar. También a motivar a más mujeres, porque el aprendizaje no tengo que quedármelo. Tengo que replicarlo. Porque eso es lo que mi persona busca, que más mujeres se empoderen, que más mujeres ya no sean sumisas. Porque el tema de la igualdad y el tema también de la violencia hacia las mujeres viene de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, de muchas bases que tenemos. Y quizás el romper estos estereotipos del aprendizaje es una forma de poder nosotras seguir adelante el aprendizaje. Entonces, para mí, mi historia, si me la puedo contar, yo creo que no se alcanza el tiempo. Es muy grande, pero créanme lo que es quizás es una responsabilidad. Es un reto que el haber ganado Ciudades Transformadoras no nos quedamos ahí estáticas. Ya ganamos y ya, ¿verdad? No, es un trabajo que nos espera y largo. Porque tenemos un compromiso de continuar enseñando a mujeres a que aprendan a andar en bicicleta. A que aprendan que las mujeres, a través de la bicicleta también, vamos viendo el respeto que vamos a tener en la calle. A aprender a respetar la ley del ciclista, porque tenemos ley del ciclista. Entonces, nosotras tenemos que ir viendo todo eso, ¿verdad? Infundiendo el respeto hacia nosotros. Y la seguridad que tenemos es esa, ¿verdad? La seguridad propia. Yo puedo y lo logro. Entonces, sí, sí es un reto grande y es un aprendizaje que me deja como mujer y que pienso replicarlo con más mujeres. Muy bien. Jesús, ¿cree usted que esta es una oportunidad para que más municipios también quieran unirse a este programa? Tal vez no solo con la idea de que se va a ganar un concurso o no, ¿verdad? Que no se puede descartar tampoco, pero sí por el beneficio que trae a la población, pues sí en este caso a las mujeres. Dicen que nosotros, de hecho, promovemos el uso de la bicicleta a nivel nacional. La campaña Sin Bicicleta Ni Planeta, nuestra idea es que a nivel nacional se pueda promover el uso. Y hemos invitado a diferentes municipios, de hecho, alrededor de El Salvador tenemos 12 alcaldías que han aprobado la ordenanza de fomento de luz en la bicicleta. Nada más que dentro de las 5, donde está el proyecto trabajando de lleno, son 5, ¿verdad? Dentro de las 10, perdón, son 5. Tenemos una ley de fomento de luz en la bicicleta y para nosotros creo que es una buena oportunidad para que los diferentes municipios vean de que la bicicleta puede ayudar a transformar la parte social. De hecho, para nosotros la bicicleta es un medio de transformación social. Se arruinan menos las carreteras, la gente tiene una mejor salud, andar en bicicleta genera convivencia ciudadana. Una persona que anda en bicicleta se relaja. Alguien que va en bicicleta en una cuesta y un vehículo que va a la par, cuando uno llega a la parte alta, después de subir una cuesta, valga la redundancia, el que va en vehículo no se ha cansado y tiene ganas de discutir, pero el ciclista no, va tan cansado que lo menos que quiere es decir, comenzar a discutir con el que va a la par. Le digo porque ya lo hemos experimentado, cuando salimos los diferentes grupos, los automedilistas van pitando que nos apartemos y nosotros vamos concentrados que vamos en la bicicleta buscando nuestra seguridad y cuando llegamos a nuestro destino, lo que queremos es un trago de agua, lo que queremos es compartir con el otro si nos cansamos, si llegamos o no llegamos. Y hay una convivencia ahí, entre jóvenes, niños, mujeres. Y entonces yo creo que los municipios, las municipalidades deben de darse cuenta que tienen una oportunidad para promover el uso de la bicicleta, promover talleres de reparación. De hecho, es un emprendimiento bonito, ¿verdad? Nosotros tenemos talleres que viven al 100% trabajando solo en la bicicleta, tenemos otros talleres que 50% trabajan en talleres de bicicleta y otros 50% realizan otra actividad, pescadores, atienden una tienda, van a cuidar un rancho, etc. Entonces, creemos que es una buena oportunidad. También tenemos una ley de fomento del uso de la bicicleta donde los municipios tienen que promover su uso, tienen que realizar campañas, tienen que invitar a la población a utilizar ese medio de transporte. María, ¿cuáles considera usted que son como las causas, digamos, o cuáles son los obstáculos que muchos de estos municipios no se anoten o no se sumen a este proyecto de CESA, a este programa? Porque somos 262 municipios y, o sea, es bien poco la cantidad de municipios que están, ¿verdad? ¿Cuál cree usted que sean los obstáculos por qué estas municipalidades no se sumen a esta iniciativa? Yo pienso de que los alcaldes en sí deberían, de todos los municipios, de sumarse a estas actividades. Esa es una apuesta y nosotras, por eso le digo, que nosotras tenemos una apuesta de que más municipios se sumen a esto. Y quizá los obstáculos que tienen es el desconocimiento, no conocen, no se informan. La información es muy importante. Lo que sucede es que no le toman importancia a lo que es el tema de la bicicleta porque la gente se acomoda, ¿verdad? Es más fácil andar en vehículo que andar en bicicleta, me canso menos, sudo menos. Entonces, quizás esas limitantes que cada una se pone, ¿verdad? Porque las limitantes nosotros nos las ponemos. O sea, yo digo que no puedo, no puedo. Más sin embargo, si yo digo que puedo, lo logro, ¿verdad? Lo motiva, bueno, en el caso de Cesta, ¿verdad? Que motiva a, porque Cesta llega, toca la puerta y le abren y entra y se queda. Porque, pero es cuando nosotras, digamos en el caso de nosotras las mujeres, ya estamos empoderadas. Porque eso también, ¿verdad? Nosotras venimos de una construcción machista y tenemos que aprender a desconstruir eso, ¿verdad? La desconstrucción es muy importante para poder empoderarse y llegar a tocar este tema de cómo es la bicicleta, ¿verdad? Porque si usted ve, antes solo hombres podían andar en bicicleta. Antes solo hombres podían reparar bicicletas. O ya vemos mujeres que podemos reparar bicicletas. Entonces, es como ir rompiendo esas brechas, ¿verdad? Que nosotras nos ponemos esas limitantes que no deberíamos de. Siempre la desconstrucción te hace eso, ¿verdad? Sentir segura y decir, bueno, llegó don Jesús y me dice, ni a María, yo necesito que usted me consiga. Diez mujeres para que reparen bicicleta. Y yo le digo, yo se las consigo. Pero, ¿qué tengo que hacer? Brindarle seguridad a esa mujer para que ella también entienda que sí puede lograrlo, ¿verdad? Y quizás ese es un reto que tienen las municipalidades de empoderarse. De empoderarse. Que sí se puede lograr en el tema este. Porque, como dice usted, bien pocas municipalidades se interesan. Pero es por la misma comodidad que nosotros los salvadoreños somos cómodos. A nosotros todos nos gusta que nos llegue fácilmente. Más sin embargo, es como un reto que debemos de tener, ¿verdad? Que nos cueste. Pero es algo bonito que nos deja un legado. Como a nosotras el Comité de Mujeres Ciclistas de Guazapa, nosotros lo denominamos así. Y muy orgullosa de pertenecer a él, ¿verdad? Porque fue un reto que me puse desde el 2019 hasta 2022, ¿verdad? Lograr llegar a ciudades transformadoras. Y quizás es un ejemplo a seguir para otras municipalidades. Yo le hago la invitación a otras municipalidades a que se sumen, a que involucren a las comunidades. Porque eso tiene que ser un trabajo social. Un trabajo social, el cual, así como la alcaldía de Guazapa, ¿verdad? A través de la unidad de género, motivan a las mujeres a que se sumen a este tipo de actividades. Entonces, yo siento que quizás la municipalidad es un ejemplo para otras municipalidades, de diferentes municipios, que hagan eso, ¿verdad? Trabajo social. Porque es así como más mujeres pueden aprender y más municipalidades van a darle uso a la bicicleta. Créanme de que es muy importante. Bueno, yo en lo personal voy y no podía. Subía un poquito y me bajaba y él me hacía chiste, ¿verdad? Pero créanme de que es bonito ya cuando usted dice, ah, ya puedo subir a aquella cuesta, ya aguanto subir. Entonces, eso te va generando confianza. Porque la confianza es la que no debemos de perder y la seguridad también. Muy bien. Jesús, con todo, con este galardón, con todo ese que se ha dado a conocer a nivel mundial, tanto El Salvador y Guazapa y este programa, ¿cuál es el reto que tiene ahora Sexta? Mire, es grande, ¿verdad? Porque ya se comenzaron a acercar otras municipalidades a preguntar qué es lo que hacemos, cómo lo hicimos. Entonces, tenemos una gran oportunidad, pero también es un gran reto, un desafío poder trabajar con las diferentes municipalidades que logran comprender que nuestra idea de promover la bicicleta no es para hacer deporte o juego o deporte. Estamos de acuerdo con los que hacen deporte, ¿verdad? No tenemos ningún problema. O con los que salen a dar un recorrido, porque la bicicleta da para todo. Da para que la gente juegue, para que la gente salga a dar un recorrido. Pero nosotros promovemos la bicicleta como medio de transporte. O sea, estamos viviendo una situación de cambio climático muy dura. Y las Naciones Unidas ha reconocido, hoy en marzo, el 15 de marzo, perdón, del 2022, o 16 de marzo, creo que es, reconoció que la bicicleta contribuye a reducir los impactos del cambio climático. ¿Por qué? Porque la persona que anda en bicicleta no emite dióxido de carbono, que es uno de los más contaminantes. La persona que anda en bicicleta es un medio de transporte ecológico, ayuda a su salud, no genera tráfico. La bicicleta va en una carretera y no hay ningún problema. No ocasiona muchos accidentes. Dos vehículos hoy a las 7 de la mañana chocan o se golpean en algún lugar. Es un tráfico increíble. Si alguien topa con una bicicleta o con otra bicicleta, pues no pasa nada y continúan. Entonces, la bicicleta hay que verla desde un concepto diferente. Cómo ayuda a la sociedad, cómo ayuda a la población, cómo ayuda al medio ambiente, cómo nos ayuda a nuestra salud. Entonces, los municipios que están llegando o con los que estamos trabajando, nosotros les comenzamos a explicar que la bicicleta vista desde un punto de vista ecológico va a ayudar al medio ambiente, a la sociedad y a la persona. Muy bien. Y María, ¿cuáles son algunos de los retos que tienen? Ya usted nos comentaba algunos, pero sí ya ahora como referentes de este tipo de iniciativas que involucra a mujeres. ¿Impulsar el uso de la bicicleta en el municipio? Bueno, de hecho, antes yo no veía tanta gente en bicicleta. O yo llego al parque y veo 10 bicicletas ahí parqueadas que están tomando antojitos ahí, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal ya voy en bicicleta al mercado. Y creo que mujeres del municipio pueden lograrlo también. Porque nosotras cuando estamos dando los talleres de mujeres visibles, llegaron personas de 60 años a que les enseñáramos a andar en bicicleta. Y les enseñamos. O sea, es un reto. Ese reto es de quizás que más mujeres aprendan. ¿Y cómo lo logran? Buscándonos a nosotras como comité de mujeres a que les enseñemos. Porque estamos abiertas a poder enseñarle y replicar nuestro conocimiento. Porque para nosotras el haber ganado el premio de ciudades transformadoras es un reto grande. No es que aquí se quedó, sino que más el uso de la bicicleta, que es lo que nosotras vamos a continuar. Y el empoderamiento de las mujeres para que haya más mujeres, menos mujeres víctimas de violencia. Porque eso es como lo que buscamos, ¿verdad? Que las mujeres se empoderen, que las mujeres conozcan. Y por qué no salir a compartir una tarde recreativa con un grupo de 10, 15 mujeres usando la bicicleta. Es una sana convivencia. Jesús, ¿cuál sería el llamado que hace usted en representación de CESTA a las autoridades o a instituciones? Que también se sumen a esta iniciativa, porque tal vez podrían apoyar de otras formas a los programas que tienen ya CESTA y los municipios. Al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Que genere ciclovías en estos municipios donde se utiliza la bicicleta. Por ejemplo, hemos visto aquí en San Salvador cómo en el Boulevard del Hipódromo se ha construido una ciclovía. Nos parece bien, pero hay que hacerlo también en lugares donde se utiliza la bicicleta de manera más seguida, más permanente. Por ejemplo, en el litoral, parte del litoral salvadoreño se utiliza mucho la bicicleta. En las costas, en los municipios de la costa. En Guazapa, San Bartolomé, Perulapía, Chalatenango. Es decir, en esos municipios donde se utiliza la bicicleta, ahí hay que construir la ciclovía. Entonces, un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que construya en los espacios donde se utiliza la bicicleta, construya ciclovías. Aguilares, por ejemplo, el Paginal. Nosotros tenemos conocimiento de que ya el Ministerio de Obras Públicas ha visitado Guazapa, ha visitado a Aguilares y ha visitado al Paginal. Y ahí la idea de hacer un circuito ciclístico, es decir, de hacer una ciclovía, nos parece excelente si eso se logra hacer. Lo mismo puede ser ese boulevard de la Costa del Sol, ahí en San Marcelino y en las Isletas. Cantidad de personas va en bicicleta, ya sea a estudiar o a trabajar. Del Puerto de la Libertad hacia San Luis Talpa, también hay cantidad de personas que utiliza la bicicleta para transportarse. Entonces, en esos lugares hacemos el llamado al Ministerio de Obras Públicas que genere ciclovías. Lógicamente, en el Centro de Obras Públicas también. Aquí va a costar un poco más que la gente logre aceptar la ciclovía, pero no obstante, ese es el camino que hay que seguir. Nosotros trabajamos mucho con el Parque Vial del Ministerio de Obras Públicas, del BMT. Trabajamos también, hacemos un llamado a CONACEVIA, a la Comisión Nacional de Seguridad Vial, a que genere campañas de seguridad vial y de respeto a las personas que utilizan la bicicleta. Porque hay personas que dicen, es que tengo miedo que el vehículo me pase muy cerca, que me atropellen. Entonces, hay que hacer una campaña de respeto al ciclista, de pedirle al que va en el automóvil a respetar al que va en bicicleta. A 1.50 metros, dice la norma internacional, que el que va en vehículo logre comprender que si alguien va en bicicleta, me está ayudando a mí porque hay menos tráfico, me está ayudando a mí porque hay menos contaminación. Es decir, todo ese tipo de campaña deberían de venir también del Estado. Muy bien. Precisamente eso, María, ¿cuál es el llamado que usted hace a las instituciones públicas, y en este caso al Estado salvadoreño, respecto a eso, a que sensibilicen sobre el tema del uso de la bicicleta? Porque de repente eso es lo que detienen las personas y también el problema de seguridad en el país. Sí, quizás que le den más importancia. Porque cuando le das importancia, puedes visibilizar en qué puedes ayudar. Por lo menos en el caso de Guazapa, nosotras siempre pedimos un acicloparqueo, ya no entrar con la bicicleta al mercado, que eso sería como importante para nosotras, y quizás a todas las municipalidades, que le den la importancia necesaria a la bicicleta. O sea, que no lo vean como algo sin sentido, que se le dé la importancia que en realidad merece el uso de la bicicleta. Porque es así como cuidamos el medio ambiente, es así como cuidamos el medio ambiente. Vuelvo y digo la economía. Yo pago un dólar para ir al mercado, de mi casa al mercado, en una mototaxi, pero yo hoy voy en la bicicleta y ese dólar me lo ahorro, me sirve para comprar un dólar de tomate. Entonces quizás ver cuál es la importancia necesaria que tiene la bicicleta. En El Salvador no se le toma importancia. A veces la gente compra una bicicleta para tenerla de adorno. La bicicleta no es un adorno. La bicicleta es un medio de transporte que no daña ni contamina al medio ambiente. Entonces quizás eso, pedirle al país entero, pues a las personas que nos escuchan, las entidades que nos escuchan, ¿verdad? Que fomenten el uso de la bicicleta en sus lugares, en sus municipios. Que se darán cuenta de cuál es la importancia que genera. ¿Cuál es la importancia que genera? Ese es un reto que dejamos, ¿verdad? Este día nosotras, nosotros con un Jesús, o sea, que le den la importancia necesaria, que construyan los cicloparqueos, que yo siempre exijo eso, ¿verdad? También aprender a respetar al ciclista, ¿verdad? Que no lo vean como un estorbo porque dice, ay, a mí un día me dijeron, esta señora ni puede y ella anda en la calle, en la bicicleta, ¿verdad? Estorbando. Que no vean eso, que no nos vean así. A los ciclistas que no nos vean de esa manera. Que nos vean como que somos importantes, que andamos generando energía a través de la bicicleta. Muy bien. Bueno, agradecemos a María Paca, a Jesús López, que nos hayan acompañado en la entrevista. La verdad que ha sido un placer. Y les vuelvo y les reitero nuestra felicitación. Como usted lo dijimos la vez pasada, no solo gana el municipio, sino gana el Salvador. Así que muchas gracias, María, por haber estado en la entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dieron de venir a aportar la satisfacción de que hemos tenido, ¿verdad? De ganar el premio de Ciudades Transformadoras a nivel internacional, representando al municipio y el tema de mujeres. Muchas gracias. Igualmente a usted, Jesús, ganó el Salvador, ¿verdad? Ganó el Salvador, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio y recuerden que sin bicicleta no hay planeta. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó... La entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.